Todos hemos visto aunque sea una sola vez la película El Resplandor. La perfecta obra de terror hecha por el magistral Stanley Kubrick e inspirada en el libro El Resplandor, escrita por el siempre aterrador Stephen King. A estas alturas todos ya conocemos la historia, una familia vivirá en un hotel durante una temporada sin tomar en cuenta que dicho hotel está embrujado. Pero, lo que algunos no saben es que esta obra está inspirada en un caso real. El libro de Stephen King tiene sus orígenes en un hotel con características similares al que se describe en las hojas y tinta. Quédense a ver este video para conocer la historia del Hotel Stanley, el hotel que inspiró a la obra de Stephen King. El Hotel Stanley se encuentra en Estes Park, Colorado, en Estados Unidos. Su historia es la siguiente. En 1903 el inventor de automóviles a vapor Freeland Oscar Stanley sufrió un resurgimiento de tuberculosis en su cuerpo. Así que como parte de su tratamiento tuvo que irse a vivir a Estes Park, Colorado para estar en reposo y en contacto con el aire fresco y la luz solar. Stanley mejoró, y al quedar maravillado por la belleza natural de la zona decidió volver allí cada año. Desafortunadamente Stanley moriría a la era de 91 años. Sin embargo, antes de morir, Stanley se empeñó en construir un hotel para convertir su zona de reposo en un centro turístico, fue así que surgió el famoso Hotel Stanley, un hotel con 48 habitaciones y rodeado por la naturaleza. Eso sí, en vida Stanley mencionó que era más lo que gastaba por el hotel que lo que recibía por atender a los visitantes. El Hotel Stanley influyó mucho en el crecimiento de Estes Park. Como ven, no hubo asesinatos ni maldiciones. Por lo tanto la duda surge. ¿Cómo es que un hotel tan bello podría inspirar una historia de un hotel embrujado? Pues se debe más que nada a Stephen King y algunas historias paranormales. Pero ya que asumo que ustedes vinieron por el título del vídeo, empezaré a narrarles el caso de Stephen King. En algún momento de 1974 Stephen King y su esposa Tabitha pasaron la noche en el Hotel Stanley. King estaba pensando en cómo llamar su próximo libro y de qué iba a tratar. En su estadía en el hotel, la imaginación de King se disparó cuando él se retiraba del bar del hotel y se dirigía a su cuarto. Pues empezó a percatarse de lo grande y desolado que era el hotel, al llegar a su habitación se dirigió al baño y se preguntó lo siguiente, ¿qué pasaría si alguien murió aquí? En ese instante King ya tenía la idea de su próximo libro. En una entrevista en 1977 mencionó que él y su esposa eran los únicos residentes en el hotel. No solo eso, King mencionó que todo lo que vivió allí le sirvió de mucho para crear el resplandor, pues al ser los únicos en el hotel, el ambiente era muy tétrico. Eran los únicos individuos que el hotel atendía a la hora de la cena, lo que daba como resultado una cena solitaria con música que se escuchaba en todos los rincones en el hotel. Eso sí, la habitación de Stephen King en el hotel Stanley era el 217. Y adivinen qué habitación era la cual los protagonistas en el resplandor no podían aproximarse. Pues la habitación 217. Aunque en la película dicho número cambiaría debido a que los encargados del hotel Stanley tenían miedo de que la película del resplandor espante a futuros visitantes. Un dato curioso es que en el 2015 se hizo un laberinto de setos en el hotel Stanley, para evocar su conexión con el hotel Overload del resplandor. Y además este hotel sirvió como escenario para rodar una serie olvidada del resplandor en 1997 y tuvo una aparición en la cinta de tonto y retonto de 1994. Como pudieron escuchar, el hotel no le dio experiencias aterradoras a King para que haga su libro, este salió gracias al ambiente perturbador del lugar cuando no hay mucha gente. Entonces repetimos la pregunta, ¿cómo es que un hotel tan bello podría inspirar una historia de un hotel embrujado? Y la respuesta es por el tono que tiene cuando no hay visitas y por algo más, porque hubo personas que aseguraron tener experiencias paranormales en el hotel Stanley. Los trabajadores del hotel Stanley son los que se llevan la peor parte. Ellos trabajan allí, aun cuando no hay gente, y son los primeros en reportar casos de sombras y personas en lugares cercanos a su zona de trabajo. Ruidos de niños en los pasillos cuando no hay visitas, objetos que se mueven solos, etc. Esto podría haberse tratado de una mala broma o una estrategia para atraer gente, pero hay personas que se hospedaron allí y aseguraron tener al menos una de las experiencias paranormales que mencioné. No solo eso, actualmente en el hotel salieron algunas fotos que demostrarían la existencia de fenómenos paranormales en el hotel. Se rumora que Stephen King antes de abandonar el hotel, dejó sus pertenencias en desorden. Al volver a su habitación para ordenarlas y retirarse, se topó con la sorpresa de que ya estaban sus pertenencias dentro de sus maletas. Pero esto es imposible dado a que los empleados no estaban allí. Tampoco pudieron hacerlo con anticipación dado a la distancia de la habitación y a que varios de ellos estaban ocupados limpiando las otras habitaciones. Al día de hoy no se sabe el porqué de estas experiencias paranormales si la historia del hotel es considerablemente pacífica en comparación a otras zonas paranormales. Pero en internet hay teorías de que el hotel encubrió asesinatos o desapariciones en sus primeros años debido a que no se quería manchar su ascendiente reputación. Con fantasmas o sin ellos, el hotel Stanley demostró asustar y perturbar a sus visitantes. Y actualmente sigue captando visitas y haciendo tours paranormales, ya que vio un negocio en las personas fascinadas por lo paranormal. El hotel Stanley tiene muchas historias paranormales que se han difundido rápidamente en la web, mencionaré algunas. En el porche de la entrada del hotel existe una silla que algunos miembros del personal del hotel han visto mecerse sola sin que hubiese viento alguno. Un día una empleada al verla moverse, se acercó a la metedora y preguntó, ¿quieres que me vaya? Según la mujer el balanceo aumentó de ritmo. Ella lo tomó como una señal del antiguo propietario, el señor Stanley, pues a este le encantaba sentarse en el porche con su metedora. Y decidió retirarse. En la sala de conciertos se escuchan gritos y lamentos que asocian a una indigente que encontraron viviendo en el sótano y que más tarde murió congelada en la calle. Los empleados del hotel creen que su espíritu regresa al sótano para calentarse del frío invierno como cuando estaba viva. Se rumora que los gritos solo son escuchados en invierno o días de mucho frío. La habitación 401 está habitada por el que llaman el fantasma ladrón, pues se dice que si te hospedas en esa habitación y dejas objetos de valor en la mesida. Estos desaparecerán y se irán al armario de la habitación. Esa fue la historia del hotel Stanley, el cómo inspiró a Stephen King, y algunas historias paranormales. Pero díganme, ¿estarían dispuestos a visitar este hotel? Yo sí, siempre y cuando haya buena comida, y amigos que me acompañen para hacer vídeos. No olviden suscribirse, likear y compartir el vídeo así como también seguirnos en las redes sociales. Soy Anonymous. Y sin importar lo que pase, seguiré en este canal. Cuídense mucho.